Hoy, Matías, también se espera una polémica en otro Consejo Deliberante. Pero es viernes. Bueno, pero bueno, la vida sigue. En este caso con el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que ahora solamente en minutos va a sesionar, se espera que a las 9 comience la sesión, pedida por concejales afines a la Intendencia de Germán Alfaro. Vamos a ver si es que hay sesión, vamos a preguntarle, estamos en comunicación con el concejal Agustín Romano Norri. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Buen día, Alexio. Buen día, Matías. Pidieron la sesión, ¿con qué intención, concejal? La sesión extraordinaria de hoy. Hemos pedido la sesión extraordinaria, entendiendo ya la necesidad, creo que han pasado un tiempo prudencial para que puedan haber analizado la cuenta de inversión que ha entrado en mayo de este año. Por lo tanto, la cuenta de inversión, para que sepa el vecino, es toda la rendición de cuenta en que se gastó durante el periodo 2017, los recursos del municipio capitalino. Por lo tanto, entendemos que ya es momento de ir a hacer la misma rendición de cuenta de la cuenta de inversión, porque nosotros esto lo venimos tomando como una política, digamos, de característica de nuestra gestión, que es la transparencia, y como no hay nada que ocultar, queremos que sea aprobada la misma. Yo he emitido un dictamen en la Comisión de Hacienda, siendo el miembro, digamos, el único miembro de los cinco que formamos parte, digamos, del interbloque de Cambiemos. Viene, justamente viene la oposición del Consejo Deliberante, viene pidiendo desde hace tiempo que se analice esta cuestión, que se la debata y que se muestren los números de la municipalidad. Me imagino que entonces que hoy se verán esos números y habrá sesión, ¿no? Bueno, la verdad que esas son las paradojas, una cosa es lo que dicen para los medios de prensa, otra cosa es lo que pasa en la Comisión, porque en la Comisión no se ha analizado, hemos tenido una sola reunión... Ah, no se analizó, no se analizó la sesión. Una sola reunión hemos tenido de lo que es la cuenta de inversión, se trató de un cuarto, se llamó un cuarto intermedio, estuvimos también en este cuarto intermedio de esta semana... A ver, disculpe, disculpe, concejal. O sea, los mismos ediles que vienen reclamando que se trate este tema, que vienen denunciando que hay irregularidades en las cuentas del municipio, no le dieron dictamen a la cuenta de inversión para que efectivamente se debata en el recinto. Exactamente, lo que están haciendo, digamos, es política intentando poner un manto de sospecho sobre los gastos del año pasado, entonces lo que nosotros le hablamos a la política y le decimos, bueno, lo llevemos al recinto, lo tratemos en el recinto, creo que ya han pasado varios meses en los cuales ha podido ser analizada la misma, porque también hay otras asistencias como también el presupuesto, estamos ya más de mitad del año con un proceso inflacionario como el que estamos viviendo y no tenemos presupuesto. Cuando la provincia hoy ya habla de una ampliación presupuestaria para el presupuesto 2018, la oficina de San Miguel de Tucumán no tiene un presupuesto 2018. Va a haber sesión hoy, va a haber sesión al concejal, porque se cree en los pasillos ahí del consejo donde está usted seguramente ahora, se dice que no habría sesión o que podrían caer el tratamiento de estos proyectos, teniendo en cuenta que si no tienen dictamen, necesitan los dos tercios de los votos para poder llevarlo al recinto y aprobar esto, ¿no? Exactamente. El seguimiento es el siguiente, al no tener dictamen, los tres proyectos, lo que tiene que haber es primero una autorización para tratarlo, que es con dos tercios de los miembros, y después, para que sea tratado y después tiene que ser aprobado con dos tercios de los miembros, o rechazado con dos tercios de los miembros el tema correspondiente. Por lo tanto, bueno, esperamos de que no tan solamente que la oposición concurra, sino que debatamos, creo que ya, como te decía, ha pasado un tiempo necesario, un tiempo en el cual ya han podido analizar la cuenta de inversión, el presupuesto está desde enero también de este año, entonces me parece de que es necesario que empecemos a tener previsibilidad en la gestión y que dejemos de hacer política para sacar un titular de un diario y que de una vez por todas hagamos y cumplamos el rol que debemos cumplir como concejales. Concejal, ¿hay otros temas que se van a tratar en la sesión extraordinaria de hoy? Sí, después hay un pedido de la Federación Económica de Tucumán, que es una moratoria, es un pedido, un alivio financiero, que vamos a acompañar desde Cambiemos, porque entendemos que la situación económica hoy es complicada y hay que darle un respiro a los comerciantes tucumanos para que puedan ponerse al día, digamos, con sus tributos, y en los cuales tenemos, bueno, varios beneficios, como es el pago del contado y una reducción del 80% de los intereses, una reducción del 60% de los intereses, cuando se haga un plan de cuotas de 6 cuotas y así sucesivamente. O sea que creo que este es un beneficio que nos están pidiendo ya hace varios meses el sector de la Federación Económica, que es fundamental para el mantenimiento y la creación de empleos en nuestra ciudad. Por lo tanto, bueno, escuchando este pedido de las mismas autoridades de la FED, estamos llevando al recinto este pedido de moratorio. Concejal, en la Gaceta de hoy, en la edición papel de la Gaceta de hoy, el secretario de la Municipalidad prácticamente los trató de vagos, ¿no?, a todos los ediles. Bueno, a mí no pueden decir eso, estoy a las 8 y media, a todos los periodistas que vienen por acá, saben, a todos los días, desde 8 y media a 1 y media estoy acá, en cada comisión que tengo que ir hoy, cada debate que tengo que dar lo doy, y cada proyecto que entra lo estudio. Entonces, me parece que quizá este mensaje es para los concejales que desde enero no sacan dictamen del presupuesto y que desde mayo a la fecha no sacan dictamen de la cuenta de inversión. Me parece que para ahí es el mensaje. ¿De qué ediles está hablando? ¿A quiénes se refiere? No, hacia la oposición, digamos, me parece que se refiere a la oposición. Pero no le parece, concejal, de todas maneras, yo entiendo lo que usted dice, pero de todas maneras volvemos a una situación que no deja de ser violenta en un consejo que ya protagonizó otras cuestiones violentas y usted forma parte de ese cuerpo de concejales. No, seguro, pero bueno, cada uno que se pone el saco, digamos, yo sé lo que hago, lo que trabajo, con mis errores y con mis acertos, digamos, pero a mí justamente de vago no me va a poder dar ninguno, ni desde el Departamento Ejecutivo, ni de la prensa, ni desde el mismo Consejo Deliberante, porque bueno, cada uno con su trabajo legislativo, en el cual tengo mi página de internet, en la cual lo ven los vecinos, qué cosas hacemos y qué no hacemos, y las redes sociales, ven cuál es el rol que está cumpliendo cada uno, porque yo soy simplemente un servidor público que los vecinos me pagan el sueldo para representarlos a ellos acá. ¿No se llega un poco tarde a tratar la cuenta de inversión? No, el presupuesto es tardísimo, digamos, porque el presupuesto teóricamente es para ver, planificar en qué, cómo se van a gastar los recursos los vecinos. La cuenta de inversión tiene que entrar el 31 hasta el 31 de mayo del año posterior, o sea, en el 31 de mayo del 2018 entra la cuenta de inversión, la rendición de cuenta del año 2017. Entonces, por lo general, esto se aprueba tácitamente, de acuerdo a lo que se llama el derecho administrativo, el silencio administrativo. Cuando se ve que una cuenta de inversión está bien, o un proyecto está bien, esto se puede aprobar de manera ficta, si no ha sido tratado hasta el 31 de noviembre, queda aprobado. Eso ya pasó en el año 2015, digamos, con la cuenta de inversión 2015 y con la cuenta de inversión 2016. Sí. Que la misma cuenta de inversión, por la cuestión de transparencia, está subida a la página de internet del municipio de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, cuando nosotros no hablan de transparencia, redoblamos la puesta y creo que la mora acá viene de parte de la oposición, que solamente está buscando poner bajo manto el sospecho a la gestión del intendente, y nosotros, desde el oficialismo municipal, queremos debatir la cuenta de inversión porque no hay nada que ocultar. ¿Ya están los concejales allí? ¿Están por empezar? Sí, estoy yendo al recinto porque no hay tolerancia ahora, así que la gestión extraordinaria comienza puntual. Bueno, bueno, lo dejamos entonces y vamos a seguir atentamente este tema. Gracias, concejal Romero Norrío. Bueno, que tengan un buen día. Buen día. Bueno, era justo antes de que comience la sesión, uno de los ediles en lo que promete también ser un debate en el recinto bastante arduo. Vamos a ver qué sucede. Son tres temas, recordamos, los que va a abordar ahora. Ahora ya comienza la sesión del Consejo Deliberante. La cuenta de inversión, el presupuesto 2018 y este pedido de la Federación Económica por una moratoria. Hay que ver si se trata. Hay que ver si se trata. Una pequeña pausa y volvemos con más.